Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Así fue la divertida respuesta de Paulina Rubio luego de olvidar la letra de su canción. Tal parece que la cantante se tomó de muy buen humor los comentarios de sus fans luego de que olvidara la letra de una de sus canciones. Luego de que hace unos días se hiciera viral algunos fragmentos de un live de Paulina Rubio hizo con sus fans en donde la cantante olvidó la letra de su canción, tal vez quizás, y tuvo algunos tropiezos al hablar, la artista ha dado respuesta a todos los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de este incómodo momento y de una manera más divertida. Fue a través de su perfil oficial de Instagram que Paulina Rubio compartió un video en el que ella misma reacciona a su atropellado en vivo, tomando con muy buen humor sus equivocaciones e incluso haciendo algunas bromas al respecto. En el clip se puede observar una pantalla dividida en la que de un lado aparece ella y del otro lado las imágenes del comentado video que ha generado algunas críticas por parte de sus fans. En donde además la intérprete eligió algunas frases de sus canciones más icónicas para dar respuesta a cada uno de los errores que cometió durante su encuentro virtual con sus fans. Nada de esto fue un error, yo no soy esa mujer y hoy pagarás por cada error fueron algunos de los fragmentos de sus temas que suenan en el gracioso video de respuesta, con el que Paulina Rubio se ha ganado el reconocimiento de sus seguidores. Por tal motivo, en tan solo unos minutos, el video de la chica dorada ha acumulado más de 31 mil reproducciones y miles de comentarios en los que aplauden el humor de la intérprete y el que no se tome tan en serio las críticas. Muy bien Paulina, no hay nada como burlarse de uno mismo. Fueron algunas de las respuestas a su post a los que incluso la intérprete reaccionó de manera positiva. Cabe recordar que el concierto en línea que Paulina organizó a través de sus redes sociales era para recaudar fondos para donar a la OMS en su lucha por controlar la pandemia. Según ella misma lo explicó, en el live la ex timidiche pidió a sus fans continuar con el confinamiento y acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. De hecho, también aprovechó para mandar saludos a Talía, su ex compañera de grupo y con quien se dice mantiene una rivalidad profesional, así como a otras celebridades que se han unido al llamado que se ha hecho a nivel global de permanecer en casa. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!